Y hola a todos, bienvenidos muy bien más en mi canal, un episodio más de Pokémon GO y vamos a hablar de la Liga Master y Liga Master Classic que llegan hoy ambas y se mantiene la Copa Festividades y de hecho vamos a tener el triple de polvo estelar por las victorias que se consigan dentro de la Copa Festividades desde hoy y hasta el 31 de Diciembre, ok? Ojo con eso para que la aprovechen tan bien. Y ahora vamos a hablar de los rankings de las dos Copas, tanto Master como Classic, Master Classic y vamos a hablar de Avaluk y un equipo con Avaluk que por Dios mío, si lo tienen, Dios mío, pero primero estamos viendo aquí la Classic que esto es hasta nivel 40, esta es la que menos ha cambiado sinceramente, pero bueno, Meloveta, Mewtwo Oscuro, Ojo Oscuro, Tovex, Landorus, Totem, Mambo Soyn Oscuro, Mambo Soyn Oscuro, Mambo Soyn Regular, Reshiram Sacian Héroe, Palkia, Lugia Oscuro, Snorax Oscuro, Zamacenta, Héroe aquí, Zamacenta estamos arriba, recuerden que esto se voltea entre Copas, Dragonite Oscuro, Sarut, Giratino, Origen, Zekrom, Mewtwo, Garchomp, Dialga, Yveltal, Lugia, Ho, Melmetal y Groudon, esta Copa es como, estoy seguro que no ha cambiado, pero es que en absoluto, ahora Avaluk sí que se introdujo aquí en 33, pero no es por este Avaluk que estamos por hablar, es por este otro, aquí en Top 25 es el siguiente, Dragonite, esto es, ojo que aquí es XL, todo el mundo suelto y desatado a nivel 50, ok? Dragonite, Palkia, Metagross, Groudon, Giratino modificado, Sassion, aquí está Sassion, Zamacenta está bastante más abajillo, pero no está mal tampoco, Snorax Oscuro, Exgeril, Avaluk, Top 17, ¿en qué momento pasó? ¿Cómo fue? Zapdos Oscuro, Landorus Totten, ya vamos a hablar de Avaluk en mayor detalle, reitero, vamos en Oscuro, vamos en Regular, Mewtwo Oscuro, Ho, Oscuro, Toequis, Reshiram, Mewtwo, Sacrom, Yveltal, Lugia, Ho, Dialga, Lugia y Melmetal, esta liga no ha cambiado tanto tampoco, pero sí que Avaluk es obviamente el de lo que tenemos que hablar aquí, y es de lo que le quiero dedicar un poco el tiempo, porque Avaluk ha llegado y llegó con todo, esta es la cosa, Avaluk como tal, obviamente al ser full tipo hielo, y a las cualidades que tiene, pues es similar en sentido general, a Mamoswine por un poco más tanqueo, un poco output decente de daño, aunque muy diferente el output de daño de uno a otro, eso sí, porque con Mamoswine tenemos nieve polvo, Alud, Terratemblor, cuando con Avaluk tenemos colmillo hielo, Alud y golpe cuerpo, es un set totalmente diferente y una manera de jugar totalmente diferente, Avaluk lo que hace es tanquea a muerte y tanquea tanto que pega tantos rápidos y alguno que otro cargado que hace una barbaridad de daño, y ese es el punto de Avaluk. De hecho vean que sus ganes claves son Evertal, Dragonite, Togekis, Galados y Yeratina Origen, son súper buenos ganes clave, obviamente perdidas clave también hay que mencionar y no dejar de pasar Metagross, Mewtwo, Kyogre, Dialga Lugia, así que cosas a tomar en cuenta para ambos lados, en sí es un super poke, súper bueno, eso sí, XL es donde lo vamos a querer buscar, y un poco inesperado, no se los voy a negar, porque de verdad me sorprende al punto de que ha logrado asentarse, si es que logran tener al buen Avaluk en XL, obviamente, porque aquí estamos hablando de los niveles 50, no todo el mundo va a tener eso, pero siendo el caso hipotético de que eso es así, ¿cómo sería? Esto es la cosa, elegí un equipo basado en cosas que he probado y visto desde otros equipos en el pasado, en este caso puse Avaluk, Dragonite y Excadrill juntos, que si me queda claro, apenas uno ve este equipo, inmediatamente Melmetal, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero vamos a mirarlo, vamos a poner Ray Team para que ustedes vean hacia dónde, qué tan bueno llega este team, qué tan sólido es, van a ver que tenemos un team que nos da cobertura B, ok, bulk o de este tanqueo A, nada mal, seguridad B y consistencia A, equipo Baba, súper buen team sinceramente, muy bueno, muy sólido para la mayor parte de circunstancias, obviamente perfecto no es porque tenemos una cierta inclinación de problemas con Melmetal, pero se pueden resolver, no es tampoco terrible, saben, y sí, me queda claro, como les dije, Melmetal es un peligro para este equipo, aquí pueden ver que Melmetal le gana a los tres técnicamente, aunque no son ganes contundentes contra ninguno de los tres, importante, este, igual hay maneras de lidiar con él, depender a la circunstancia, Lugia ahí también puede ser curioso, pero todo lo demás, vean que tenemos ganes de una u otra manera, este, para, para las cosas más destacadas, y en peligros principales, aquí podemos pensar en Melmetal nuevamente, Zacian, Regirock, pero Regirock no es como lo que vayamos a verlo mucho, Zacian y Melmetal los podría pensar más con peligros, y para los que pregunten Metagross, aquí pueden ver la situación con Metagross, que nos re que te gana, nos gana, y le re que te ganamos, así que es como un poco para todo lado, la verdad es que, a ver, posibilidades sólidas, vaya que tenemos, definitivamente vaya que tenemos, es un team muy, muy sólido que probar, eso sí, siempre y cuando tengan el chance de tener a Avaluke en 50, pero quería hacer este team y hacer este ejemplo y demás, porque este es el gran movimiento que ha habido, y este es el interés hacia Pokés nuevos, porque pueden de pronto llegar y meterse ahí de la nada, y si ustedes de pronto son de los que tienen este Outlook, pueden agarrar hiper desprevenida a la gente, no solo porque no sepa lo que trae, pero es porque es un Pokémon muy sólido en lo que puede llegar a ser, no estoy diciendo que sustituya cosas como vamos hoy en todas las circunstancias, no, pero sí que ofrece cosas muy similares y algunas bastante nuevas en términos de su mezcla de posibilidades y de cómo funciona en batalla, y eso es top, 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 dijeron en 31 minutos, pero bueno, eso es todo por ahora, muchas gracias por ver este episodio, y gracias además por haber visto el stream de ayer, que ayer hicimos una mega maratón de stream, que todavía pueden ir a verlo, si van al canal, bajan y ahí tienen la lista de reproducciones de directos anteriores, y van a poder ustedes disfrutar también del stream, si quieren disfrutarlo y verlo de a pocos o lo que sea que no hayan visto, o en fin, lo que sea, gracias a todos los que estén por allá, nos vemos pronto con más próximos episodios, suerte con la Liga Master que empieza más tarde, y nos vemos en el próximo video, y si tienen algún equipo adicional con Adolus que quieren recomendar, pónganlo abajo, que puede ser interesante, y tal vez lo probamos, no, 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 que sea, adiós. ¡Puk! ¡Gracias!